En 2016, Bosch lanza al mercado su línea de amplificadores Katana. Después de su rotundo éxito, en 2019, vemos la aparición del MK2. Soy Pepe, especialista de Roland y Bosch, y hoy vengo a presentarles el Bosch Katana Gen3. Y hoy vengo a presentarles el Bosch Katana Gen3. No fue necesario reinventar la rueda, ya que partiendo del MK2, lo que se ha hecho es añadir unas cuantas características para mejorar la línea de amplificador. En lo personal, puedo decir que es un amplificador que suena muchísimo mejor que el MK2. Esto se debe a que han calibrado los altavoces de una manera en la que podemos tener más dinámica y mejor respuesta al tocar. Se ha añadido el nuevo amplificador Push, que se sitúa entre el limpio y el crunch. Es como una emulación de un amplificador vintage, algo así como un amplificador de válvulas que está acercándose al punto de quiebre. Tenemos la posibilidad de conectar el BT Dual, que es el adaptador Bluetooth, para poder enviar audio directamente al amplificador o configurarlo desde la aplicación móvil. La salida de línea o line-out también se ha mejorado con una emulación de cabinetes, también conocida como Air Fill. Esto nos permite modificar algunas opciones, como la distancia del micrófono con la que responde este cabinete, qué micrófono escogemos, pre-delay para el reverb y también el nivel de intensidad del reverb. ¡Gracias! 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 A partir de los modelos de 100W podemos encontrar controles como Contour, Solo, Cap Resonance y también un Loop de Efectos. Podemos pensar en el Contour como cuatro perfiles diferentes de ecualización. Cada uno de ellos tiene unas adaptaciones de frecuencias que son unos cambios sutiles que, según el estilo de música que estemos haciendo, hará que tengamos una mejor respuesta para cada uno de ellos. Cap Resonance se refiere a la emulación de tres tipos diferentes de cabinete. Vintage, Modern y Deep. El Vintage es un sonido cálido y agradable. El Modern nos ofrece unas frecuencias graves mucho más comprimidas y el Deep hace que las frecuencias graves tengan mucha más presencia. Para poder sacar mayor provecho de nuestros multiefectos y nuestros emuladores de amplificador, tenemos un Power In que nos permite saltar el preamp del amplificador y conectarnos directamente a la etapa de potencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tienes un Katana MK1 o MK2 y estás pensando en adquirir un Gen 3, pues te gustará saber que los sonidos que hayas creado en la aplicación Boss Tone Studio son compatibles con el Gen 3. Entonces, no tendrás que hacer nada nuevo y podrás disfrutar de todos tus sonidos en este nuevo amplificador. Espero que esto les haya sido útil y recuerden que pueden venir aquí a la Roland Store Barcelona en Alfa Sony a probar estos magníficos amplificadores. Yo estaré aquí para ayudarles con sus dudas en los productos Boss y Roland y si tienen alguna duda, pueden también dejárnosla aquí en los comentarios. ¡Hasta luego!